¡Sale pues! Estamos bajo las cámaras de mi compa Paco En el audio mis compas de Batuta Music Sus amigos Ladera Boys presentando este corrido 2019 inédito Se titula Dice el Junior ¡Márcale mi compa Julio! Patio de prisión En la bola estoy Nada es eterno Menos de mi tiempo Reflexiones grandes Aquí adentro te das cuenta Quien jala en las buenas y malas Tres por cinco fue ¿Cómo comencé? Adiós pa' comer Le llenó la entre Quince años y el morro Pero me gustó No vuelvo El dice O el Junior Mi apodo Globitos también ochitos Lo que daba dinerito Laborando la confianza Puertas me fueron abriendo No fue fácil Pero en corto se hicieron cuadritos Dice el Junior Yo al Jale Peleador Dice viejo Con cuantados están ¿Quién tiene lealtad? Previa al Miguel está Gabriel Ponigual Compas, chas, colega Juntos cumpliendo sentencia Respalda su amistad Si aprecia Muy pronto andaré Muy pronto andaré Por la 4-3 Sur centro en LA Donde comencé Celebrando en grande Los de la Dera y Cusca y Waker Botellas brindemos mi gente La vida La vida no vale nada Dicho de dónde son mis padres Gracias a los que en las malas No supieron descuidarme Mi padre te extraño Esto es un tiempo No pa' siempre Presente Lo tengo en mi mente Y esto es What you name Entertainment, my boys